El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos se enfrentaron a una competencia de peinados creativos por lo cual, bueno, tenían que hacer un circuito con su peinado, como puedes ver, con el string donde los famosos se ayudaban a peinarse. Después de esto cumplían con lo que era el circuito, dar las vueltas y dar los brincos, pero bueno, para ampliar todo esto, pasaron totalmente todos, ya que en el inicio solamente eran tres, pero la jefa decidió que pasaran todos, para que todos tuvieran la marca de string en su cabeza. Además de esto, vemos a Ricardo Peralta siempre levantando, sí, el pico de esa forma, por lo cual ahí vemos a Mario. Y bueno, la ganadora indiscutible de esta prueba fue Shanit. Sí, Shanit se llevó el premio y obtuvo una gran sorpresa que va a compartir con todos sus compañeros. Como puedes ver, Shanit y Mario eran de los votados junto a Gala Agustín y Ricardo Peralta. Por lo cual, bueno, ya llegaron, sí, lo que son los premios de la marca string para los famosos, por lo cual es el sponsor publicitario. La verdad, el que más gustó en lo personal, sí, fue el de Shanit. Shanit fue con un peinado muy top por parte de los famosos. Así que la jefa le dijo a Shanit que pasara al almacén, en donde encontró, sí, el sushi para los famosos. Un sushi acompañado de lo que es una bata de string. Por lo cual, todos están muy felices de este premio, sobre todo el reto. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte, nos veremos en el próximo video.